Este lunes, las autoridades chilenas confirmaron la detención de tres individuos sospechosos del homicidio de tres agentes policiales en abril pasado en la región del Bío Bío. Los operativos llevados a cabo en Cañete y el área del norte de la región metropolitana resultaron en la captura de los presuntos responsables, mientras que un cuarto individuo permanece prófugo. Los hechos ocurrieron el 27 de abril, cuando tres funcionarios de control de orden público de la Comisaría de los Álamos fueron atacados en Cañete por un grupo armado que disparó contra la patrulla policial y posteriormente incendió el vehículo con las víctimas dentro. Este suceso, catalogado como uno de los más graves contracarabineros en la historia reciente, ha generado interrogantes sobre la presencia del crimen organizado en la zona. El gobierno presentó querellas criminales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables, quienes podrían enfrentar penas severas de ser hallados culpables.